Mensajero, definitivamente, es difícil la decisión que tiene que tomar, quizás porque hay algo que le impide, no lo sabemos, pero quiere hablar contigo, quiere definitivamente hacer las paces contigo, quiere sacar la banderita blanca, sabe que te hizo sufrir y mucho, y ahora quiere contactarte. Así que vamos a ver qué pasa contigo, si realmente tú estás en la disposición o no, veamos qué otra cosa nos puede decir el tarot. Ok, hola, hola, mi querido y adorado Mensajero de Luz, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver qué nos dicen las cartas, ¿a dónde quieren llegar estas cartas para el amor o el desamor? ¿Quieren llegar hasta el pasado? Puede ser que estemos hablando algo del presente, en este momento lo que está pasando con alguien en especial, o quizás estaremos hablándole a los solteros. Vamos, pues, entonces a ver qué nos dicen las cartas. Importante, pon mucha atención a lo que viene ahora para ti. Veamos, ¿qué nos quieren decir las cartas? Vamos a ver aquí, ¿qué nos quieren decir? Vamos, vamos a ver cómo está esta persona en este momento, esté donde esté, por tomar decisiones. Pero sí que te voy a decir una cosa, es una persona que está tomando una decisión bastante fuerte, bastante difícil. Yo no sé por qué, podría ser porque es que está con alguien y le hace falta y no puede tomar una decisión libremente. Podría ser, ¿verdad? También podría ser que a lo mejor esta persona sabe lo que hizo, sabe que cometió un gran error con tu vida o con tu relación o con vuestra relación. Y ahora esta persona le está costando mucho tomar esa gran decisión porque sabe muy bien lo que hizo. En definitivas cuentas, sea lo que sea, mi querido mensajero, esta persona en verdad está tomando una fuerte, fuerte decisión. Vamos a ver, ¿qué nos dicen tú? ¿Cómo estás tú con respecto a todo eso? Esa persona está tratando, pues, como te digo, buscando la manera, a ver qué hace. ¿Y tú cómo estás? Tú estás muy triste, ¿vale? En verdad que sí, mi querido mensajero. Aquí se ve que no lo podemos evitar. No me vengas a decir que no, yo no, yo que siga tranquilo, que siga su vida, a mí no me importa. Entonces la lectura no es contigo. Pero, sencillamente, esto es para alguien que de verdad está bastante triste, bastante desconsolada quizás, que de verdad siente la ausencia de esa persona y que esa persona haya hecho lo que haya hecho, tú sigues todavía pensando en esa persona. Vamos a estar claros. ¿Y por qué no? Pues, o sea, en el corazón nadie manda. Vamos a ver ahora qué te dice esa persona, qué siente o qué piensa de ti, qué piensa de ti o qué sentimientos tiene esa persona por ti. Mira, sí, señor. Esta persona, tarde o temprano, no ha tomado la decisión todavía. Eso sí te lo digo. Está en esas porque son decisiones muy fuertes. Pero te voy a decir una cosa. Esa persona quiere venir a rematerializar. Quiere materializar de nuevo la relación para contigo. Sí que te lo digo. Sí, señor. Esa persona quizás ahora te va a demostrar lo que realmente le importas. Y quizás va a querer ganarse de nuevo tu perdón. Tú no tienes por qué preocuparte. Tú lo que tienes es que seguir con tu vida tranquilamente y esperar acontecimientos. Como decir, como yo siempre les digo, esperar sin esperar, mi querida gente, mis muchachos queridos. Espera sin esperar. Todo va a venir cuando tenga que venir. Vamos, saquemos las cinco primeras cartas. Lo que pasa es que esta persona, a pesar de que sí quisiera de nuevo venir, esa persona se ha tardado porque todavía le falta clarificar muchas cosas. ¿Entiendes? Porque sí es cierto que te va a demostrar lo que le importas. Quiere ganarse de nuevo tu perdón. Pero es una persona que quizás no sabe cómo hacerlo. Se fue, pero llega quizás el momento en que tenga esta persona que tomar la decisión. ¿Entiendes? Porque quizás tú estás con tu sufrimiento, pero esa persona es lenta. No lo está tomando tampoco tan a la ligera. Quiere saber exactamente qué es lo que quiere hacer con su vida. Ahora ve lo que vales. Eso sí que te lo puedo decir, mi querido. Y no va a querer perderte. Ahora va a insistir en buscarte. Y quizás a lo mejor para ese momento, ojalá que no sea muy tarde, porque a lo mejor tú tendrás también otros planes a hacer. Sí que te lo digo. Esta persona en verdad se está viendo que sí quiere venir a donde tiene que venir. Solamente es que no está muy segura cómo será tu recibimiento. Ahora ve lo que vales. Y por eso esta persona va a querer regresar. Tú no te preocupes. Yo sé que se ha tardado mucho, que a esta persona de verdad le cuesta, que es así una decisión bastante fuerte. Esta decisión del dos de pentáculo es una de las decisiones más difíciles que hay. Esta persona quizás con esta carta y con esta, que es la que estamos ahorita en el presente, con la ilusión que tiene esa persona, quizás esta persona quiera hablar contigo y hacer las paces. Sabe que te hizo sufrir mucho y ahora quiere contactarte de nuevo. Eso es lo que está pasando. Lo reconoce, mi querido. Lo reconoce. Sí, señor. Esta persona por ahora, también te repito, no va a ser tan rápida la vuelta, no va a ser todavía, porque esta carta me tranca mucha, mucha posibilidad de que sea ya, porque es una carta de toma de decisiones muy fuertes. Sí que lo está pensando. Aquí está el rey de espadas pensándolo bien. Sí que le cuesta mucho tener que volver, pero sí lo va a hacer con muchísima intuición. Esta persona viene. No tienes por qué temer. Se fue, pero quizás lo que puede llegar a tu vida, quizás para muchos de ustedes, si esta persona no termina por volver, es que puede venir a tu vida también un amor verdadero. Aquí yo no te estoy viendo solo o sola, viste, para el futuro. Aquí yo te estoy viendo, que sea como sea, pero viene para ti un nuevo amor en caso tal de que esta persona no quiera, digamos, tomar la decisión de volver. No te veo solo, pues, o no te veo sola. Veo para muchos de ustedes un nuevo amor en puerta. Aquí estoy viendo este rey de copas también para alguien que quizás a lo mejor ha decidido que no hay vuelta atrás. Para ti vendrá entonces un amor, un nuevo amor, muy probablemente. Fíjate tú, en resumidas cuentas, quizás esta persona, por las cartas que veo por acá, quizás esta persona te fue infiel. Y ahora tiene el gran miedo de volver. Ese es el gran problema que tiene ahorita esta persona, de que no haya cómo tomar esas decisiones. Sí que quiere materializar, porque aquí se ve, pero no tiene cara. No tiene cara para enfrentarte y mirarte a los ojos. Te promete no volver a hacerlo. Quizás tú no le creas, quizás sí, quizás no. Quiere hablar contigo y hacer las paces. Lo que pasa es que sabe lo que te hizo y que te hizo sufrir mucho y ahora quiere contactarse de nuevo. ¿Ok? Ahora ve lo que vales, ahora con esta carta ve lo que vales y no quiere perderte. Insiste o insistirá en buscarte, pero quizás para muchos de ustedes tienes otros planes. También una cosa, también te digo la otra. Se fue, pero quizás llegue algo para ti verdadero a tu vida y ya tú no quisieras más nada con ese pasado. Para muchos de ustedes el pasado quedó atrás, para otros de ustedes estás esperando a que esa persona regrese. Lo que pasa es que aquí lo que tranca es el hecho de que la decisión es bastante fuerte a tomar. Quién sabe si es que tiene a alguien todavía, quién sabe si es que hay algo que le impide definitivamente volver. Te demuestra lo que le importas también y quiere ganarse de nuevo tu perdón. Pero ¿cómo lo va a hacer? De una manera tranquila, tomando la mejor de las decisiones, esperando a ver qué es lo que pasa contigo, terminando de clarificarse. Esto no es rápido, esto es algo lento, esto lleva su tiempo, esto tiene muchas dudas. Aquí hay bastantes confusiones y dudas de la parte de esa persona. Y tú sientes que de verdad esto fue muy injusto lo que esta persona quizás hizo con tu relación. Es posible, sientes que fue muy mala persona al hacer lo que hizo, al haberte hecho esa infidelidad o haberte traicionado de esa manera, ¿cierto? Y quizás tú también tienes mucho miedo, a pesar de que estás triste, tú también tienes mucho miedo de volver, porque sientes que te puede volver a hacer lo mismo. Te prometen no volver a hacerlo, pero algunos de ustedes no le va a creer a esta persona lo que está diciendo. Ahora vamos a ver qué pasa. Entonces, en resumidas cuentas, alguien que quiere hablar contigo, quiere hacer de nuevo las paces acá con esta carta, quiere, sabe y está consciente, muy consciente y por eso no fluye, ¿no? Está muy consciente de que te hizo sufrir mucho y ahora quiere contactarte de nuevo, quizás para hablar como buenos amigos o para darse un chance, un tiempo para meditarlo, no sé. Yo lo que sé decir que tú estás bastante dolida o dolido. Ahora tú serás quien tome la última decisión o te vas como vi, o vi para algunos de ustedes que se van de una vez a una vez para el futuro con dolor y todo o algunos de ustedes que se quedan aquí esperando este pasado. Ahí les dejo con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, mi querido mensajero, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye. Bye.